Peróxido A ver como se nombra Hola, soy Coco Te voy a explicar la diferencia Entre óxido y peróxido ¿Cuál es la valencia del sodio? La única que tiene Más 1 Vamos a suponer que no sea la valencia de los cienos Bueno, yo antes he dicho Como sé que son óxidos, me pones valencia 2 Esto sería 2 por 1 Más 2 por X igual a 0 Así que X igual a menos 1 Pues vale, pues si la valencia de los cienos es menos 1 Un peróxido Y punto pelota Además tú esto lo simplificarías Y no está simplificado Así que es un peróxido Entonces sería Peróxido sódico Peróxido de sodio 1 Pero si tienes una valencia no te falta ponerla No O dióxido y disodio Cosa más fea Pero el truco está en Sabela En Sabela Valencia 100 menos 1 es un peróxido Y es que son todos iguales Aquí hay uno distinto nada más Claro, aquí es que como yo no sé la valencia del cobre Claro, si yo sé que es 2 sí puedo Pero si no sé que es 2 ¿Qué hago? Me lo como con papa Sería peróxido ¿Qué valencia tiene el cobre? 2 y 1, ¿no? ¿Qué no? Peróxido cúprico Peróxido de cobre 2 o Dióxido de cobre Venga, otro Peróxido Peróxido Peróxido